Ayer y antes de ayer tenía show Karol G en el Bernabéu, en España, y pasó algo muy emocionante que fue lo que justamente se viralizó y dejó a todos los fans muy expectantes a lo que vaya a suceder con la carrera no de Karol G, sino de la invitada de Amaya Montero, española, que reapareció después de dos años. Amaya es la cantante de... Ex-oreja de Van Gogh. Era la cantante. La que cantaba... Esa misma. Hace dos años que no aparecían los escenarios, que no aparecían las redes sociales, que no aparecían en ningún lado. Ah, ¿no es la voz de Google Maps? No, 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 ese es el segundo. No, no, hace dos años que no aparecían los escenarios, estuvo pasando una etapa de una depresión bastante importante, con muchos ataques de ansiedad, con muchos ataques de pánico, que es algo que lo venimos escuchando bastante seguido en muchos artistas que les suele suceder en algún punto de la carrera. Y hace dos años que directamente ni siquiera en las redes sociales aparecía de manera habitual y constante, haciendo publicaciones o comentando cómo estaban. Entonces, ¿qué pasó? Fue la gran sorpresa de un montón de las personas que estaban en el Bernabéu disfrutando del show de Karol G. porque, claro, además tampoco se las relacionaba mucho porque son dos géneros totalmente distintos. Me da intriga la combinación. ¿Qué cantaron? Cantaron, obviamente, la canción de La oreja de Van Gogh, esta que estamos escuchando de fondo. A ver, ¿se escucha? Escucha, escucha, escucha. Sí. Bueno, ahí están justo haciendo la despedida. Ahí está. Clásico de los... Sí, abrazo, nada. Sí, abrazo, me gusta. 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 Gracias.